Hola amigos, ¿cómo están? Pues les quería contar mi día, he estado súper atareado, tengo como mil cosas que hacer, el calor está horrible, como no tienen ni idea, y entre esas mil cosas que tengo que hacer se me olvidó pasar a la farmacia a comprar unas cosas, porque pues ya la edad, ¿verdad? La vejez, se me hace como muy tarde para ir y regresar, y me acordé que hay una herramienta de pronto, que apenas lanzaron, que se llama pronto envíos, y la voy a usar, pero dije, ok, les voy a enseñar a mis seguidores cómo usarla. Entonces, chavos, lo que tienen que hacer primero antes de pedir el servicio, tienen que anotar las cosas que van a pedir, yo le voy a pedir pues que mi paracetamol, y voy a pedir mi aspirina, porque pues con este calor y la migraña que me cargo, pues se ayuda un montón, y pues por ejemplo, no sé, una agüita, porque igual, aquí en galería está re caro, ¿verdad? Entonces ya, así, disculpen la letra de doctor, pero ok, aquí tengo mi lista, es lo único que voy a pedir, pero igual si ustedes quieren pedirle que vaya a hacer el super, ustedes le anotan y va por el super, ¿eh? Entonces, ya tengo mi lista, ahorita voy a pedir el servicio, y vamos a ver cómo funciona este show bar. Bueno, chavos, ya una vez que están aquí en la aplicación de pronto, pues el que sabemos usar siempre es el del coche, ¿no? Pero si queremos algún envío, vamos a clicarle aquí el de la motito, que es el que nos da servicio de hasta 25 kilogramos, o sea, puede aguantar 25 kilogramos de lo que quieras mandar o recibir, le vas a solicitar el viaje, le has entendido, y le pones acá, por ejemplo, ah, mira, aquí ya está, hasta lo tengo en favoritos, ¿eh? Porque de veras, entonces le voy a pagar en efectivo, ya saben lo de siempre, le pongo confirmar solicitud, confirmar ubicación de partida, y ya estamos solicitando el servicio. Unos momentos después. Lo va a aceptar, y si ya lo acepto, miren, me abalucan, si vamos a ver qué onda, pronto envíos es el que nos, él nos tiene que marcar, como en el de servicio de pronto de auto. Bueno, sí, por favor, aquí en galería, vamos a ir por unas cosas y a traérmelas, por favor. Gracias. Hola, Manolo. Hola, ¿cómo estás? Este pronto envío, este, ¿qué es lo que voy a realizar? Es que quiera que vayas a la farmacia, porque no sé si tú unas pastillas, ya te las anoté aquí en la hojita. Ahí se lo confirmo, este, para el zamón, la aspirina y agua. Sí, por favor. Sí, nada más me da el efectivo, por favor. Sí. Con 100 mentales, ¿no? Sí, en el recibo, sí, pero, este, y, por el zamón, la aspirina, por favor. Sí. Y así de fácil, chavos, ya nada más esperamos a que venga con lo que le pedimos y ya pueden pedir literal lo que quieran, o sea, que se te olvidó el suéter en tu casa y le dices a tu jefa, ¿sabes qué? Preparame el suéter, ahorita va a llegar el de pronto por él y ya, donde andas, te lo va a dejar. No sé, arreglando tu casa y quieres ir a la ferretería, pero andas apurado y todo eso, entonces lo mandas a traer y le dices, ¿sabes qué? Trae menos, no sé, unos clavos, unos tornillos, lo que, lo que sea, o sea, ellos te pueden traer lo que sea que no exceda de 25 kilos, porque también tienen servicio de camionetas que cargan hasta una tonelada, entonces eso también está chido. Pero el servicio para cosas pequeñas es en la moto, entonces ya ustedes pueden saber qué pedir, ¿no? Pero así de fácil, chavos, entonces ya nada más vamos a esperar a que me traigan mis pastillas. Unos momentos después. Ya joven, ya está de regreso. Le entrego su lista de lo que me pidió. Sí. Le entrego su agua, el ticket de su agua. Sí. Y le entrego sus dos medicamentos que me mandó a comprar y el ticket de sus dos medicamentos. Ok, perfecto. ¿Ya podría terminar el viaje? Sí, por favor. Son 31. Sí. Sí, está bien. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. Pues así de fácil, chavos, así de fácil nada más pueden pedir las cosas, ahorita ya me salvó del apuro de mis medicamentos, así que ustedes donde estén, desde la comodidad de su casa, donde quieran, pueden pedir las cosas y les llega súper fácil. Gracias. Gracias. Gracias.